Música Yo no esperaba que hicieran todo este asunto en esta ocasión, ¿no es cierto? Pero les agradezco a todos ustedes su presencia aquí en este templo, en esta ocasión, ¿no es cierto? Y que me ayuden para que yo pueda seguir en la actividad, en adelante, hasta que Dios quiera, ¿no es cierto? Esto es lo principal que podemos decir, agradecimientos a todos por toda su presencia en este momento Y lo que significa, no solamente la presencia de ustedes, sino de cuantas otras personas que no están acá Pero que también agradece la actuación del sacerdote en la iglesia y para la ciudad Y gracias a Dios, pido a Dios que me ayude para que pueda hacerlo durante el resto de mi vida Y nada más que eso Por supuesto, es un merecido reconocimiento con un video testimonial de algunas de la gente Que ha compartido décadas con el Padre Ferrero Pero bueno, contentos porque vinieron todos a saludarlos, les pudimos cantar de feliz cumpleaños Y seguro vamos a seguir festejando, de acá a los 100 no paramos, ¿cierto Padre? Muchas gracias A ver qué dice el Padre, vamos a pasar los 100, Padre, ¿o no? Vamos a pasar los 100 también Eso es fe 101 Bueno, diga algo que siente en estos momentos ¿Usted algo manifestó de la emoción? No, la verdad que yo no esperaba que esta cantidad de gente, ¿no es cierto? Y estas manifestaciones Para mí ha sido toda una revelación Pero me agrada ver la reacción de las personas Con relación a mi presencia aquí en la parroquia, ¿no es cierto? Que es la presencia de cualquier otro sacerdote que hubiera podido ser exactamente lo mismo Pero estar al servicio de Dios y al servicio de la comunidad de Cañada de Gómez Además Padre, hay que tener en cuenta que es lunes, 10 de la mañana Con lo cual seguramente hay gente que habrá querido estar y no ha podido También gente que ha estado en el video hablando de usted Bueno, por supuesto Yo les agradezco a todos las manifestaciones que han realizado En el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.